Hola, soy Miss Vianey y te saludo con gusto. Antes de comenzar te pido una plegaria por todos los enfermos. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. ¿Recuerdas que la semana pasada vimos múltiplos y submúltiplos del metro? Bueno, en esta ocasión el tema central son múltiplos y submúltiplos, pero de unidades de masa y capacidad. Esperamos que al finalizar esta explicación puedas realizar conversiones utilizando estas unidades. ¿Pero a qué nos referimos con unidades de masa? Hablamos de peso, el peso de cualquier objeto, y su medida básica es en gramos. Lo podrás observar en la tabla. Puede tener múltiplos como el kilogramo y submúltiplos como el miligramo. Es usado según su aplicación. Por ejemplo, cuando quieres saber tu peso, utilizas kilogramos, y cuando quieres saber el gramaje de una pastilla, es en miligramos. Para unidades de capacidad se refiere el volumen y se mide en litro. Observa la tabla. Como en otras unidades de medida, tiene múltiplos como el kilolitro y submúltiplos como el mililitro, y su aplicación más común es en botellas que contienen algún líquido. Veamos un ejemplo. Homero quiere saber cuántos mililitros hay en 645 litros. Recuerda, las equivalencias son fundamentales. Son de litros a mililitros y de mililitros a litros, y escribimos la relación. El resultado lo tienes en pantalla, al igual que el desarrollo. El segundo ejercicio es en relación a las unidades de masa. Lisa quiere saber cuántos gramos hay en 7.8 kilogramos, y realizamos el mismo procedimiento sin olvidar las equivalencias de masa, de kilogramos a gramos y de gramos a kilogramos. El desarrollo lo tienes en pantalla, es muy sencillo. Ahora tienes tarea, transcribir diapositivas indicadas en pantalla, y realizar las conversiones tanto de masa como de capacidad. Si tienes alguna duda, escríbeme en plataforma. Con gusto te ayudaré. Me despido esperando verte pronto. Adiós.